Sí, gracias por el contacto. En horas de la mañana tuvo lugar aquí en el Centro de Prensa Internacional la presentación por un grupo de expertos de la Academia de Ciencias de Cuba de una evaluación sobre los incidentes de salud no identificados reportados por empleados de Estados Unidos y sus familias en La Habana en septiembre de 2017. En conferencia de prensa el doctor Michel Valdés Sosa, director del Centro de Neurociencias de Cuba señaló que después de cinco años seguimos sin tener resultados concluyentes y aceptables sobre estos incidentes de salud. Le propongo ver algunas de las declaraciones. Después de cinco años ni la policía cubana, ni el FBI, ni la Real Policía Montada de Canadá han encontrado la más mínima evidencia de un ataque. Por lo menos a mí personalmente cuando yo veo que ocurre cualquier incidente, que ocurre un hackeo a redes en Estados Unidos de forma inmediata señalan como responsables, sin pruebas a veces, de que fulano, tal país es el agresor como después de cinco años, no se puede identificar. Cuando uno lee la investigación cubana y uno lee el contenido de lo que dijo el FBI, no hay evidencias de un ataque. Se trata del primer documento donde se analiza de manera detallada todas las aristas de estos incidentes de salud no identificados y en este caso en consulta con unos 20 expertos internacionales. Recordemos que estos incidentes reportados en septiembre de 2017 fueron los que marcaron el punto de giro en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Con más detalles volveremos en próximas emisiones.